Con 97.6 puntos de 100 posibles, la banda de metal urraeña Adivarius clasificó a la tarima principal del Altavoz Fest con el mejor puntaje de todas las eliminatorias. Sin duda un gran logro para estos virtuosos músicos. Bueno nosotros habíamos tenido unos años de pausa en los que no habíamos vuelto como a tocar así bastante como banda, quisimos volver de buena manera, entonces nos presentamos a esta convocatoria de Altavoz y pues ya como con la experiencia que teníamos de los años anteriores, tratamos de preparar un concierto que cumpliera como con las exigencias que normalmente los jurados para ese tipo de festivales hacen. Adivarius sería la segunda banda del municipio en presentarse en la tarima principal, pero la primera con una puntuación y presentación tan exitosas en los conciertos clasificatorios. Y entonces ya en la segunda etapa que son digamos los clasificatorios, eso nos ayudó mucho a lograr un buen puntaje, sacamos 97 puntos de 100, de hecho pues según nos dijeron fuimos la agrupación con mejor puntaje de todo el festival. Lo primero que yo pensé fue qué responsabilidad, porque es también sostener una puntuación muy alta y cómo justificarla en el concierto pues que es una vitrina muy grande, entonces ahí podemos estar fácilmente, 20 mil personas pueden estar viendo eso allá, más las que estén conectadas de pronto desde medios web o por televisión. A que vayan y caigan a apoyarnos, porque además obviamente el apoyo, hay mucha gente que no nos ha visto nunca, otros que sí, entonces también es como algo importante en la vida cultural para el municipio, porque siempre vamos a ser una banda de burrado.